hola qué tal saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en noticias de última hora rusia lanzó en las últimas horas misiles en el ártico y esto puso en alerta a las autoridades en el pentágono mandatario blavo se refirió a la contraofensiva de ucrania y le restó su importancia duda de la importancia aduciendo a que sigan con la contraofensiva a que lo intenten a ver en qué termina dijo el mandatario de la federación en cuanto a nuestra reacción contenida no diría que es tan contenida aunque al fin y al cabo una operación militar especial no es una advertencia ordinaria es una operación militar especial pero en el curso de ella por supuesto vemos estos intentos de llevar a cabo actos terroristas intentos de dañar nuestra infraestructura civil debemos apoyar de manera complementaria nuestros esfuerzos para proteger los intereses de seguridad y desarrollo no se puede permitir que fuerzas externas provoquen revoluciones de color otan admite que sus armas de guerra se estarían agotando china y rusia realizan patrullajes conjuntos en el pacífico gaspron dice que con las sanciones no hay alternativa para que rusia suministre gas a europa y estores expropia filial de rusia en alemania aquí está el contexto de las noticias a ustedes muchas gracias por la audiencia comenzamos con la mejor información internacional mucha atención submarinos rusos de propulsión nuclear en las últimas horas realizaron ejercicio militares de simulacros de ataque con lanzamiento de misiles ante un enemigo creado en las aguas del ártico según las informaciones del ministerio de la defensa de rusia como preparación ante un hipotético conflicto la pregunta es con la otan los ejercicios simulados identificados como unca 2022 se llevaron a cabo en el mar de chutsi un tramo oriental que separa a rusia con el océano ártico y que separa también a la federación del estado de alaska perteneciente a eeuu recordemos que rusia ve como un interés estratégico su extenso territorio al ártico y ha venido aumentando y desarrollándose su capacidad militar en la zona ártica cambiamos de información nos vamos a la reunión que han tenido en la ocs resulta que el presidente del lado en las últimas horas ha enviado mensajes directos a europa a los occidentales acusándolos a su establishment de estar acostumbrados a vivir en un paradigma colonial sacando beneficios a costa de los demás así lo ha ratificado en las últimas horas durante varias reuniones que ha sostenido con diferentes mandatarios en la cumbre de la ocs el mandatario vladimir putin en estas reuniones bilaterales el jefe del krening ha sido muy enfático en afirmar que ha llegado la hora de afirmar un cambio a nivel mundial y putin fue consecuente y muy contundente con sus declaraciones pues ha dicho y tachado de inaceptables la injerencia de otros países con las democracias de las naciones en medio de la rueda de prensa que entregó el mandatario el davo fueron varios temas que tomaron relevancia uno de ellos y que éste si era obligado ante los medios internacionales en la rueda de prensa se habló de la operación militar la invasión catalogada por occidente que está en marcha putin aseguró que todo el plan va según lo presupuestado de el krening a pesar de que escuchen putin cataloga la contra ofensiva de ucrania como intentos de ofensiva por parte del ejército ucraniano con respecto a los ataques que también ha realizado las fuerzas ucranianas en las últimas horas en territorio ruso y cerca a la planta nuclear de zaporilla afirmó que todo está bajo control del ejército ruso y tomen nota dice que si habrá una respuesta más fuerte si hace falta en cuanto a nuestra reacción contenida no diría que es tan contenida aunque al fin y al cabo una operación militar especial no es una advertencia ordinaria es una operación militar especial pero en el curso de ella por supuesto vemos estos intentos de llevar a cabo actos terroristas intentos de dañar nuestra infraestructura civil para controlarlos según putin ha dicho que rusia ha sido bastante moderado en la respuesta a la contra ofensiva ucraniana en los últimos días de hecho somos bastante moderados en nuestra respuesta a todo esto pero hasta cierto punto hace poco las fuerzas armadas rusas han asestado un par de golpes delicados vamos a considerar que se trata de una advertencia si la situación continúa desarrollándose de esta manera la respuesta será más grave dentro de todos los temas que se han tratado en la reunión de la ocs el líder del país eslavo comentó la actitud de las naciones occidentales respecto a su papel en la crisis energética y alimentaria a nivel mundial y según el presidente de rusia dijo que esto no era nuevo y que estaban acostumbrados a vivir a expensas de los demás los países europeos son antiguos poderes coloniales pero aún viven en el paradigma de la filosofía colonial están acostumbrados a vivir a expensas de los demás y aún no pueden deshacerse de ese paradigma en su práctica política diaria pero ha llegado el momento y es hora de que saquen ciertas conclusiones los líderes de los países ocho en total que tuvieron su encuentro en la reunión de la organización de cooperación de changái hablaron de los cambios drásticos que se están viviendo en la arena económica y política mundial y la prevalencia de los organismos de cooperación según este informe el líder del dragón rojo xi jinpin ha dicho en las últimas horas que ahora este es el momento una de las prioridades del grupo de países de la ocs que debe ser enfocado en el ámbito de la seguridad y los ha exhortado a que haya una cooperación mutua entre las naciones para así evitar las regulaciones desde el extranjero en sus territorios debemos apoyar de manera complementaria nuestros esfuerzos para proteger los intereses de seguridad y desarrollo no se puede permitir que fuerzas externas provoquen revoluciones de color hay que oponerse a la injerencia bajo cualquier pretexto en asuntos internos de otros países un dato adicional el país persa y el país que dirige alexander lukashenko ya han comenzado a pedir para que se haga el proceso de adhesión al organismo igual proceso están los países egipto catar emiratos árabes unidos estos países que hemos mencionado han recibido el estatus de asociados dentro del mismo diálogo el presidente es dado dentro de su análisis le restó importancia a la contra ofensiva de kiev poniendo en duda las operaciones de tal relevancia en el conflicto global con ucrania cito las palabras del líder esdrago las autoridades de kiev anunciaron la contra ofensiva y que la desarrollan de forma activa anunciaron que no van a alcanzar ningún acuerdo con rusia sino que van a alcanzar una victoria en el campo de batalla que lo intenten veamos cómo acaba la contra ofensiva afirmó el mandatario en rueda de prensa tras la cumbre de la organización de cooperación de changái celebrada de la ciudad de uzbek en zamarkanda paralelamente aseguró que el krenin no va a introducir cambios en el plan de su operativo militar en ucrania el plan no estaría sujeto a ajustes el estado mayor toma decisiones operativas en el transcurso del operativo algo que se considera como un objetivo clave la tarea principal es la liberación de todo el territorio del donbass este trabajo continuará pese a los intentos de contra ofensiva del ejército ucraniano destacó el mandatario en esta línea y en este contexto acentuó que la federación seguirá tomando el control sobre nuevos territorios en el donbass y subrayó que la ofensiva progresa a un ritmo lento pero constante y paulatino el presidente Vladimir Putin promete al primer ministro de la india narendra modi hacer todo a su alcance para poner fin al conflicto de ucrania cito las palabras conozco su postura con respecto al conflicto en ucrania y las preocupaciones que expresa con frecuencia haré todo lo posible para que termine cuanto antes ha indicado este viernes el mandatario ruso dirigiéndose a modi en una reunión en la ciudad de uzbeka en samarkanda al margen de la 22a cumbre de la organización de la cooperación de changái ha dejado en claro que son las autoridades ucranianas quienes se niegan a negociar con rusia ya que ha considerado que quieren conseguir sus objetivos por la vía militar con todo esto indicó que rusia se mantendrá al tanto a la india sobre el desarrollo de la situación el presidente ruso además ha destacado las relaciones entre moscú y novadelli diciendo que se desarrollan constructivamente en la esfera de la economía mientras que el comercio mutuo está creciendo en este sentido señaló que los envíos de fertilizantes de rusia a india se han multiplicado más de ocho veces así mismo ha dicho que los proyectos masivos conjuntos en el sector del petróleo el gas y la energía nuclear están aumentando en las últimas horas la otan admite que sus reservas de armamento se están agotando según hispan tv la otan advirtió de que ya se está quedando sin reservas de armáforo y continuo suministro de asistencia militar a ucrania el secretario general de la organización otan jane stoltenberg este jueves dijo que el envío de armas a ucrania podría ayudar al país eslavo a ayudar contra el ejército ruso y hace que la propia reserva militar del bloque se estén agotando esto lo dijo a través de una entrevista en el medio occidental cnn en donde hizo hincapié que ahora la tarea prioritaria consiste en reponer todas estas reservas según informó el director de la alianza militar trabajará con la industria de defensa para aumentar la producción para producir más municiones y más armas de otro lado el político europeo destacó que la otan debe de movilizar más apoyo para mantener las sanciones y prepararse para un invierno que será bastante difícil en esta línea restaltó la importancia de proporcionar a las tropas ucranianas equipos de invierno uniformes de invierno tiendas de campaña generadores para que puedan ser capaces de operar durante toda la temporada de frío esto mientras que el presidente ucraniano volodymyr seneski sigue exigiendo la entrega de más armas por parte de sus aliados occidentales y desde otro ángulo eeuu autorizó paquetes de asistencia militar a este país europeo recordemos que en el mes de mayo joe biden había admitido que habría proporcionado una histórica cantidad de asistencia de seguridad a ucrania y está casi todo agotado los fondos que se podrían utilizar para este fin en las últimas horas rusia y china desafían eeuu han realizado patrullaje conjunto en el pacífico las armadas de rusia y china han iniciado patrullajes conjuntos en el pacífico para fortalecer la cooperación naval según afirma el ministerio ruso de la defensa mediante un comunicado emitido este jueves la referida cartera informa a rusia y china que han dado comienzo a la nueva misión de patrullaje conjunto en el océano pacífico buques de guerra de la armada de rusia y de la armada del ejército popular de liberación de china están realizando la segunda patrulla conjunta en el pacífico como parte del programa de cooperación naval internacional durante las maniobras participan del lado ruso la fragata marshal chapoznikov las corbetas aldar saides chapov sobre cheniv gran kif y el buque cisterna pechenga a su vez china está representado por el destructor nanshan el guardacostas yancheng y el buque de aprovisionamiento logístico don pingú las fuerzas navales de rusia y china vuelven a sacar músculo con realizar con éxito masivas maniobras militares conjuntas de tres días en el mar de japón tal como lo precisa la cartera rusa las tareas de las patrullas implican el fortalecimiento de la cooperación naval entre rusia y china el mantenimiento de la paz la estabilidad en la región de asia pacífico la vigilancia de las costas y salvaguardar los lugares económicos náuticos rusos y chinos el departamento de estado de los eeuu en las últimas horas informó de aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 600 millones de euros para ucrania mediante un comunicado por parte del departamento de estado de los eeuu ya conocer que el secretario de estado del país norteamericano anthony lincoln a petición del presidente joe biden autorizó una nueva entrega de armas para ucrania por valor de 675 millones de dólares eleva la cifra total de ayuda estadounidense en esta ocasión a 600 millones de euros otorgada al ejército ucraniano en 810 millones de euros desde el inicio de la administración de biden de acuerdo con el departamento de estado el nuevo paquete incluye armas municiones equipos adicionales de los inventarios del departamento de la defensa de los eeuu el pentágono y mucha atención porque no hay alternativa para el gas ruso lo dijo el mismo director de la empresa rusa gasística gas prom a través de una conferencia y dijo que no se podía esperar ningún suministro significativo de gas licuado para europa por parte de rusia o por lo menos hasta nueva orden como quien dice complicando así el panorama para todo el bloque europeo según los medios de davos el gigante gas prom mantendrá sin cambio su programa de inversiones para los próximos años aunque no se descartan variaciones en lo que tiene que ver con los actuales contratos y las reorientaciones de exportaciones del gas y del crudo para asia y en ese sentido gas prom que actualmente está bloqueado por la unión europea podría ponerle fin a la crisis pero que desafortunadamente siguen las sanciones y las tiranías contra rusia y en ese orden de ideas la orden desde el kremlin es cerrarle la llave a los inamistosos y que deben de pagar el precio justo de acuerdo a los estándares internacionales ahora china se ha convertido en uno de los principales compradores después de españa de los productos energéticos de rusia putin en las últimas horas pidió que levanten las sanciones al nordestream 1 y dijo que al final si están impacientes por la crisis energética que está a las puertas del invierno en europa dijo que levanten las sanciones y todo se arreglará refiriéndose a las sanciones occidentales de uzbekistán y recordó que rusia no bloqueó el nordestream 2 sino que fue alemania y hubo una respuesta a las declaraciones de gas prom en las últimas horas rosnef pues desafortunadamente la decisión de alemania fue tomar el control de la filial empresa que según rusia esta decisión viola los principios de la economía del mercado en pocas palabras la han expropiado la petrolera rusa trabajará en todas las medidas posibles ha dicho la empresa para proteger a los accionistas sin descartar la vía judicial la decisión de alemania de tomar el control de la filial viola los principios de la economía del mercado así lo dijo rosnef que considera la resolución de berlín de entregar activos alemanes a la compañía de las autoridades del país y esto lo consideran ilegal ha dicho este viernes cito las palabras de la empresa la decisión del gobierno federal alemán de poner activos alemanes de la empresa bajo el control externo no es por desgracia inesperada y está en consonancia con el algoritmo impuesto por los eeuu para tratar las compañías rusas en territorio alemán reza el comunicado recordemos que las sanciones occidentales han provocado una pérdida de 5,6 millones de barriles diarios de producción mundial de petróleo esta decisión es ilegal y de hecho una expropiación de la propiedad de los accionistas anunció rosnef subrayando que la polémica situación se produjo como resultado de las sanciones de la unión europea y las medidas tomadas por los reguladores alemanes y polacos cuyo objetivo era confiscar los activos de la compañía la petrolera también dijo que la postura de berlín no es provisional y supondrá una pérdida irrevocable de sus activos por lo que rosnef trabajar en las medidas posibles para proteger a sus accionistas sin descartar la vía judicial diciendo que es una violación de los derechos fundamentales de la economía del mercado fundamentos de civilización de la sociedad moderna sobre el principio de inviolabilidad de propiedad privada ha denunciado la empresa asegurando que los requisitos todos los tienen regulados por los alemanes y que trabajan de forma transparente y abierta lo que permitiría el suministro de los combustibles a los consumidores la compañía rusa señaló que a pesar de la difícil situación en el mercado energético alemán rosnef de uslan siguió cumpliendo con la obligación de suministrar productos petrolíferos en su totalidad y negoció los nuevos contratos para garantizar la seguridad del suministro tanto en alemania como todo el continente europeo llegamos a la parte final de nuestro vídeo a ustedes muy amables y muchísimas gracias si son nuevos recuerden suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones déjenos su comentario en la cajita de respuestas y los invitamos a todos ustedes si tiene relevancia esta información nos acompañan con la manito arriba un abrazo para todos dios los bendiga noticias del mundo información veraz y confiable